La ETA violeta es justamente por baja temperatura en la jornada de hoy. Mañana, ya a partir del día viernes, empezaría a aumentar las temperaturas. El jueves viernes no van a ser las mismas temperaturas que hemos tenido ahora, por la mezcla de viento del sector norte y lente. Procesivamente, las líneas van a estar en la zona norte de nuestro país. Sí van a tener bajo cero, como ha sido la jornada de hoy. Y mañana, 2, 3, 4 grados bajo cero, 6 grados bajo cero. En caso de nosotros, si bien hoy hemos tenido mínimas muy bajas de 3 y 7 grados bajo cero, bueno, para ti mañana ya va a empezar lenta y probablemente aumenta. Para llegar el día jueves, con temperaturas entre 0 y 4 grados centígrados. Mario, ¿cuál es el alcance? ¿Qué significa? ¿Cómo le explicamos a la gente de esta alerta violeta? No, hay temperaturas para tener precaución por las bajas temperaturas que al tener a la intérprete de que la gente esté bien abrigada y con las protecciones adecuadas para que la gente pueda transitar con la absoluta normalidad. Por eso, las alertas son justamente para tener en cuenta la prevención de los fríos internos cuando hay estas olas polares en la República Nacional. Navarro, no dejamos de estar sorprendidos, no dejamos de padecerlo, pero ¿hay normalidad en este tipo de olas y sobre todo aquí en esta zona? Sí, lo que pasa es que en el año 90, 92, 95, 99, 2000, hemos tenido nosotros temperaturas de estas características y hemos tenido dos o tres eventos nevados ahí unos tras de otros. O sea que eso no es que nosotros no... Lo que pasa es que en el tiempo, hace un par de años no se veía estas características, pero son normales. Un invierno que justamente a partir de la primera quincena de junio y la segunda quincena de julio serán las temperaturas más extremas. Como último, ¿cómo es la proyección hacia los próximos meses, un par de meses? Vamos a tener todavía a Ola Polar tres eventos o cuatro Ola Polar hasta mediados de agosto y después comenzarán las lluvias a partir de la segunda quincena de septiembre en adelante con una neutralidad que se va a avanzar la segunda parte de la primavera y la segunda parte del verano 2022. Hay que tener en cuenta que Sierra Chica, Valle Punilla y Valle Palabachasca van a tener lluvias dentro de los parámetros normales y después va a haber algún excedente de lluvias justamente en la segunda parte del verano en las sierras de Córdoba. Y ahí vamos a tener los riques prácticamente ya colmados de agua. Mario, por último, ¿alguna posibilidad de nevada nuevamente? Se esperan dos nevadas más, dos o tres nevadas más. En las sierras de Córdoba, lo que es el Valle de Punilla y sierras chicas seguramente y en las sierras grandes son por lo menos hasta ocho. Por eso estaba previsto entre cinco y ocho nevadas y recién llevamos cuatro. Todavía nos faltan cuatro más. Creo que este año se van a dar las características normales como tiene que ser el invierno, corto pero intenso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.